Un minuto si como decíamos y prometíamos ya estamos con el senador nacionalista Javier García para hablar sobre lo que fue la comparecencia del ministro del interior Eduardo Bonomi en el parlamento que generó mucha discrepancia por lo menos así la oposición ha marcado Buen día Javier, ¿cómo te va? Buen día Nilo, buen día Buenos días Bueno, han quedado desconformes con las explicaciones del ministro Uno podría decir con qué sabor se quedó y lo normal sería decir sabor a poco, yo diría sabor a nada porque notoriamente el ministro Bonomi o vive en otro país o el hecho de que está rodeado de guardaespaldas y anden autoblindados le evita el contacto con la realidad y no la ve porque no es el país que nosotros vivimos Él es un ministro que tiene una explicación para todo no resuelve nada Miremos las cifras, porque las cifras son frías como un hielo Cuando asumió el Frente Amplio en Uruguay, no ha cambiado, somos 3 millones de chirola siempre, ¿no? No ha cambiado la población Había 9 mil y poquitas rapiñas Hoy hay 19 mil largas rapiñas Más del doble Cuando asumió el Frente Amplio en 2005 había 180 homicidios Hoy hay casi 300 homicidios Ustedes dieron la terrible noticia de hace un ratito atrás Un hurto cada 5 minutos en Uruguay Y ojo que se denuncia un porcentaje nomás, ¿eh? Un enorme porcentaje no se denuncia, así que sería peor todavía Pero cada 5 minutos de los denunciados Una rapiña cada 30 minutos Un asesinato cada 30 horas En Nueva York, en la primera... En Nueva York, casi 9 millones de habitantes En la primera quicina de enero hubo 7 homicidios Ya que hubo 21 homicidios en la primera quicina de enero Entonces hay una epidemia de homicidios en Uruguay Es trágico El ministro explica, dice No importa Yo no ajuste de cuenta Homicidios que se clasifican Ver un casillero uno, un casillero otro Dice que la mitad suena entre delincuentes Hoy, con la noticia que acaban de dar recién Mejor ser muy medido en lo que uno dice La noticia que dieron de Salto Claro, pero en el caso de hoy, por ejemplo Es competencia del Ministerio del Interior Porque hay un clima de impunidad en el Uruguay ¿Cuál es la base? Se suele decir O yo he sentido esta pregunta ¿Qué hemos hecho en Uruguay para llegar a estos grados de delincuencia y violencia? Yo la he escuchado hasta como si hubiera una responsabilidad colectiva Y yo no comparto esa pregunta La pregunta debería ser ¿Qué hicieron o qué no hicieron Las autoridades, el gobierno Para que llegáramos a este grado de violencia? Porque no es responsabilidad de todos este clima de impunidad Esto es responsabilidad política Se instaló un relato Ahora se dice esto del relato Una interpretación en la sociedad En estos gobiernos De que en verdad La delincuencia En verdad no eran los victimarios Eran las víctimas de una sociedad Que los postergaba de la pobreza Con esa cosa tan discriminadora Horriblemente discriminadora De asimilar pobreza con delincuencia Una cosa insólita Gravísima parte Pero bueno Entonces ¿Cuál fue la primera medida del Frente Amplio? La primera medida del Frente Amplio En 2005 Ustedes se acordaban Fue liberar a los presos 2005 Y allí se empezó a generar El desgobierno en materia de seguridad El clima que se empezó a generar Es de impunidad en Uruguay De falta de límites De falta de autoridad A ver De los 283 O 89 homicidios Casi 300 Que se produjeron el año pasado La mitad 140 Están impunes No se sabe No se pudo saber No se sabe quién asesinó Entonces el delincuente Hace cuentas Si delinquir Es negocio Si delinquir Se pena poco O cumple una pena Que salgo rapidito O no me agarran Es negocio delinquir Si el delinquir El delincuente sabe Que si la hace la paga Espera cuidado Que el delincuente No hace falta Pase por la facultad de derecho Y lee el código penal ¿No se requieren entonces Apoyos legislativos Que le den más garantías A los policías Y los sindicatos Obvio Lorena Yo leí unas declaraciones No leí no Perdón Anteanoche Lo que pasa es que hoy El de mañana La sacó un diario Pero en verdad Estuve presente Yo presioné la comisión De seguridad del senado El ministro Bonomi Anteanoche Dijo Que había que tener Una política de estado En materia de seguridad Le iba a decir eso Porque en realidad Estamos con poco tiempo No podemos repasar los tapes Que teníamos preparados Del ministro Bonomi Por una cuestión de tiempo Pero entre otras cosas Dijo La necesidad de una política No se puede hacer de asegurar Un botín político Exactamente Es un atrevido el ministro Y aparte miente Porque no puede Mentir de la forma descarada Que lo hace Y aparte tiene el atrevimiento Que tiene Y esto que digo Es fundamentado Se lo dije Esto que estoy diciendo acá Lo digo al alcalde de la televisión Se lo dije en la comisión ¿Por qué? Porque en el año Desde el año 2005 a la fecha Que asumió el Frente Hemos planteado propuestas Y el gobierno del Frente Amplio El Frente Amplio Quiso quedarse en materia exclusiva Al tema de seguridad No quiso dejarnos participar No dijo Esto es culpa de ustedes Porque el discurso era Esto Esto es el país Que fundieron otros Entonces Como hay pobreza y delincuentes Claro Bajó la pobreza Aumentaron los delincuentes Una cosa Que la verdad Que se derrumbó enseguida Y en el 2000 Fíjense Ustedes se acuerdan En el 2016 El presidente de la república Nos convocó a la torre ejecutiva A todos los partidos políticos Por seguridad Fuimos No fuimos De manos libres Fuimos con Partido Nacional El resto Los partidos de la oposición También son lo mismo Pero hablo por mi partido El Partido Nacional Llevó 30 proyectos de ley 30 Un documento En 10 capítulos Código penal de adultos Código de niños Adolescentes Violencia de género Violencia en el deporte Política carcelaria Proyectos en toda materia De seguridad Tuvimos seis meses De ahí solo pudimos sacar Cuatro proyectos Porque no querían llevar nada Le decíamos Hay que combatir las bocas Hay que combatir el microtráfico Y nos decía En su secretario interior Es un tema social Mira usted Entonces no pudimos penar Aumentar las penas En el microtráfico Y entre otros sacamos Mire que horrible Tenía que hablar esto Y yo me acabo De entrar la noticia Uno de los proyectos De los cuatro Que surgió Fue una iniciativa Al partido nacional Que aumentaba los delitos Las penas En los homicidios Y los hacía De inexcarcelables Perdón De excarcelables A inexcarcelables Y aumentaba las penas En el caso de la víctima Fuera Un policía Un fiscal O un juez ¿Qué pasó con ese proyecto? Está enterrado En una comisión Del parlamento ¿No ha salido? No, porque el Frente Amplio No lo vota Lo firmó En la torre ejecutiva El presidente de la república Lo firmó también Y lo enterraron En el Frente Amplio Entonces Es un atrevimiento Y es mentira Que la oposición No haya llevado Proyecto a ley Lo que pasa Que realmente El ministerio del interior El ministerio Tiene incapacidad De resolver los problemas Tenemos que cerrar Las respuestas Que dio Bonomi En la comisión ¿Ameritan llevarlo a sala? A la comisión Lo convocamos El señor Borrabre Lo había convocado En noviembre Por un par de temas Le agregamos Otros temas El tema de la inseguridad Y actuamos en Clave de oposición Y yo creo Que así como que hicimos En su momento Que todos los partidos políticos Participaran En brindar instrumentos Para la seguridad Y el gobierno No honró su palabra Y el Frente Amplio No honró su palabra Yo creo que hay que seguir Manteniendo un clima De todos los partidos de oposición Y esa será materia De hablarlo con los partidos De la oposición Por lo menos Por lo menos el criterio Que a mí me parece Que hay que seguir Gracias Senador ¿Participa hoy Alguna movilización Por el Día de la Mujer? Me voy Ahora en mediodía A Rivera Y a Tacuarembó En la mañana De Provecho Aprovechar las redes sociales Para Para poner Para expresar Mi acompañamiento Pero voy a estar En el interior Del país Pero lo importante Es compartir Del punto de vista De la mente Y del corazón Este el día de hoy Muchas gracias A ustedes Feliz día Igualmente